Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal. Bueno, pues hoy vamos a empezar con el sexto repaso y os voy a leer primero que nada la introducción. Para este repaso utilizaremos sólo una idea por día y la practicaremos tan a menudo como nos sea posible. Además del tiempo que le dediques mañana y noche, no debería ser menos de 15 minutos, cada vez, claro, y de los recordatorios que has de realizar cada hora durante el transcurso del día. Usa la idea tan a menudo como puedas entre estos recordatorios. Cada una de estas ideas por sí sola podría salvarte si verdaderamente la aprendieras. Cada una de ellas sería suficiente para liberaros a ti y al mundo de cualquier clase de cautiverio e invitar de nuevo el recuerdo de Dios. Con esto en mente, demos comienzo a nuestras prácticas, en las que repasaremos detenidamente los pensamientos con los que el Espíritu Santo nos ha bendecido en nuestras últimas 20 lecciones. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad y se extiende, practica, acepta y aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Uno solo de ellos bastaría, mas no se debe excluir nada de ese pensamiento. Necesitamos por lo tanto usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. Al igual que nuestro último repaso, estas sesiones de práctica giran alrededor de un tema central, con el que comenzamos y concluimos cada lección. El tema para el presente repaso es el siguiente. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. El día comienza y concluye con esto, y lo repetiremos a sí mismo cada vez que el reloj marque la hora, o siempre que nos acordemos, entre una hora y otra. Tenemos una función que transciende el mundo que vemos. Aparte de esto, y de la repetición del pensamiento que nos corresponda practicar cada día, no se requiere ningún otro tipo de ejercicio, excepto un profundo abandono de todo aquello que abarrota la mente y la hace sorda a la razón, a la cordura y a la simple verdad. Lo que nos proponemos en este repaso es ir más allá de todas las palabras y de las diferentes maneras de practicar, pues lo que estamos intentando esta vez es ir más deprisa por una senda más corta, que nos conduce a la serenidad y a la paz de Dios. Sencillamente cerramos los ojos y nos olvidamos de todo lo que habíamos creído saber y entender, pues así es como nos liberamos de todo lo que ni sabíamos ni pudimos entender. Hay una sola excepción a esta falta de estructura. No dejes pasar un solo pensamiento trivial sin confrontarlo. Si adviertes alguno, niega su dominio sobre ti y apresúrate a asegurarle a tu mente que no es eso lo que quiere. Luego, descarta tranquilamente el pensamiento que negaste y de inmediato y sin titubear, sustituyelo por la idea con la que estés practicando ese día. Cuando la tentación te asedie, apresúrate a proclamar que ya no eres su presa, diciendo, no quiero este pensamiento, el que quiero es... y pones en el lugar de ese pensamiento el pensamiento que tú quieras. Y entonces repite la idea del día y deja que ocupe el lugar de lo que habías pensado. Además de estas aplicaciones especiales de la idea diaria, solo añadiremos unas cuantas expresiones formales o pensamientos específicos para que te ayuden con tu práctica. Por lo demás, le entregamos estos momentos de quietud al maestro que nos enseña en silencio, nos habla de paz e imparte a nuestros pensamientos todo el significado que puedan tener jamás. A él le ofrezco este repaso por ti. Te pongo en sus manos y dejo que él te enseñe qué hacer, qué decir y qué pensar cada vez que recurres a él. Él estará a tu disposición siempre que acudas a él en busca de ayuda. Ofrezcámosle este repaso que ahora comenzaremos y no nos olvidemos de a quién le fue entregado, según vayamos practicando día tras día y avanzando hacia el objetivo que él fijó para nosotros, dejando que nos enseñe cómo proceder y confiando plenamente en él, para que nos indique la forma en que cada sesión de práctica puede convertirse en un amoroso regalo de libertad para el mundo. Bueno, vamos a empezar con la lección 201, en la que repasaremos la lección 181. Vais a ver que todas tienen un enunciado, un encabezado central, ¿vale? Aunque luego es diferente el resto, pero el encabezado, digamos, la idea, hay una idea central para todas. Y la idea central es, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y dice así, confío en mis hermanos, que son uno conmigo. No hay nadie que no sea mi hermano. He sido bendecido con la unicidad de la que gozo, con el universo y con Dios mi padre, el único creador de la totalidad, que es mi ser, eternamente uno conmigo. Y luego te vuelve a repetir, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Esa sería la lección 201. Pasamos a la lección 202, que corresponde al repaso de la 182. El enunciado central, como vais a ver, es el mismo. Dice, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Permaneceré muy y quedo por un instante e iré a mi hogar. ¿Por qué habría de elegir quedarme un solo instante más donde no me corresponde estar, cuando Dios mismo me ha dado su voz, la cual me exhorta a retornar a mi hogar? Y nos vuelve a repetir, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal y como Dios me creo. Pasamos a la 203, que es el repaso de la 183. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento, de maldad y de pecado, porque es mi nombre, así como el de él. Y nos repite, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal y como Dios me creo. Pasamos a la 204, que es el repaso de la 184. Y lo mismo, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. El nombre de Dios es mi herencia, el nombre de Dios me recuerda que yo soy su hijo, que no soy esclavo del tiempo, que no estoy sujeto a las leyes que gobiernan el mundo de las ilusiones enfermizas, y que soy libre en Dios y eternamente uno con él. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 205, que es el repaso de la 185. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Deseo la paz de Dios. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es lo único que quiero. La paz de Dios es mi única meta. La mira de todo mi vivir aquí. El fin que persigo. Mi propósito. Mi función y mi vida, mientras habite en un lugar que no es mi hogar. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal y como Dios me creo. Lección 206, correspondiente al repaso de la 186. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. De mí depende la salvación del mundo. Se me han confiado los dones de Dios porque soy su hijo, y deseo otorgarlos allí donde él dispuso que se dieran. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 207, correspondiente al repaso de la 187. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. La bendición de Dios irradia sobre mí desde dentro de mi corazón, donde él mora. No necesito más que dirigirme a él, y todo pesar desaparece conforme acepto su infinito amor por mí. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 208, correspondiente al repaso de la 188. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. La paz de Dios me creo. La paz de Dios refugia en mí ahora. Permaneceré muy quedo, y dejaré que la tierra se aquiete junto conmigo, y en esa quietud hallaremos la paz de Dios. Está dentro de mi corazón, el cual da testimonio de Dios mismo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 209, correspondiente al repaso de la 189. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. El amor de Dios es lo que me creo. El amor de Dios es todo lo que soy. El amor de Dios proclamó que yo soy su hijo, y el amor de Dios dentro de mí es mi liberación. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 210. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Es el repaso de la 190, que no lo había dicho. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es mi propia invención, no es un pensamiento de Dios, sino uno que pensé aparte de él y de su voluntad. Lo que su voluntad dispone para su hijo bien amado es dicha y solo dicha, y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 211, correspondiente al repaso de la 191. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Soy el santo hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad busco la gloria de Dios, a fin de contemplarla en el hijo que él creó como mi ser. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 212, correspondiente a la 192. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Busco la función que me da de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me ha dado puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como mío. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 213, correspondiente al repaso de la 193. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Una lección es un milagro que Dios me ofrece, en lugar de los pensamientos que concebí que me hace daño. Lo que aprendo de él se convierte en el modo en que me libero. Por eso el hijo aprende sus lecciones y olvidarme de las mías. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 214, correspondiente al repaso de la 194. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha tenido lugar. Ahora me he liberado de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien y acepto únicamente lo que él da como lo que me pertenece. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 215, correspondiente al repaso de la 195. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. El amor es el camino que recorro con gratitud. El Espíritu Santo es mi único guía. Camina a mi lado con amor y le doy las gracias por mostrarme el camino que debo seguir. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 216, correspondiente al repaso de la 196. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 217, correspondiente al repaso de la 197. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 218, correspondiente al repaso de la 198. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 218, correspondiente al repaso de la 198. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Solo mi propia condenación me hace daño. Mi condenación nubla mi visión, y a través de mis ojos ciegos no puedo ver la visión de mi gloria. Lección 218, correspondiente al repaso de la 198. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Lección 219, correspondiente al repaso de la 199. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. No soy un cuerpo, soy libre, soy el hijo de Dios. Aquietate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra, sin confusión alguna, con respecto a aquel a quien mi padre ama eternamente como su hijo. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Y el último repaso es el de la lección 220, que corresponde a la 200. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. No hay más paz que la de Dios, que no me desvíe del camino de la paz, pues ando perdido por cualquier otro sendero que no sea ese. Más si sigo a aquel que me conduce a mi hogar, la paz será tan segura como el amor de Dios. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creo. Bueno, pues hasta aquí están los repasos. Aquí tenéis, pues eso, lecciones, todas las que os he dicho, no las hagáis todas en un día, ¿eh? Hace cada día la que corresponde. Y en el próximo ya comenzamos con la segunda parte del libro de ejercicios. Aquí acabamos la primera parte del libro de ejercicios, ¿vale? La primera parte, digamos, que es un poco de deshacimiento de lo que hemos aprendido o de lo que creemos saber. Y ahora viene cuando, bueno, pues cuando viene lo bueno. Veréis que estas lecciones van a ser un poco diferentes, pero bueno, ya lo iréis viendo poco a poco. Así que nada, aquí me despido. Y como siempre, si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis, like, suscripción y activación de campanita. Y hasta el próximo. ¡Gracias!